Ucrania intensifica su ofensiva en Kursk, un punto de inflexión en la guerra. Contexto general del conflicto. En las últimas semanas, Ucrania ha llevado a cabo una ofensiva estratégica en la región de Kursk, en territorio ruso, lo que ha marcado uno de los momentos más críticos y audaces del conflicto en curso que comenzó en febrero de 2. 1022. Esta incursión representa no solo un desafío militar, sino también un intento de debilitar significativamente las capacidades de refuerzo y suministro de las fuerzas rusas, alterando el curso de la guerra en favor de Kiev. La región de Kursk, conocida por su importancia estratégica debido a su proximidad con la frontera ucraniana y su infraestructura crítica, ha sido el foco de intensos combates y ataques dirigidos por las fuerzas ucranianas. Este movimiento ha sorprendido tanto a observadores internacionales como a la misma Rusia, que no esperaba una ofensiva tan agresiva en su propio territorio. Destrucción de infraestructura crítica. Uno de los elementos más significativos de esta ofensiva ha sido la destrucción de puentes claves sobre el río Sain, una arteria vital para el transporte y el refuerzo de tropas rusas en la región. En menos de una semana, las fuerzas ucranianas han logrado destruir dos puentes y dañar gravemente un tercero, lo que ha complicado considerablemente las operaciones logísticas de Rusia. Oleksii Drozdenko, jefe de la administración militar en Sami, Ucrania, ha declarado que estos ataques forman parte de una táctica cuidadosamente planificada para debilitar la capacidad de respuesta de Rusia. Según Drozdenko, la destrucción de estos puentes no es un objetivo aislado, sino que forma parte de una estrategia a largo plazo para cortar las líneas de suministro rusas y preparar el terreno para posibles avances territoriales en el futuro. Los ataques aéreos ucranianos han sido ejecutados con precisión, utilizando tanto misiles guiados como drones para maximizar el daño en puntos críticos de la infraestructura rusa. La destrucción de los puentes sobre el Seym ha sido vista como un movimiento clave para aislar a las tropas rusas en ciertas áreas y dificultar su capacidad para recibir refuerzos y suministros esenciales. Captura de prisioneros y resistencia rusa. Durante la incursión, las fuerzas ucranianas han logrado capturar a un número significativo de soldados rusos, con informes que indican que en algunos días, más de 150 prisioneros de guerra han sido tomados en custodia. Muchos de estos soldados son jóvenes reclutas, lo que refleja una tendencia preocupante dentro del ejército ruso, la falta de moral y el descontento generalizado entre las tropas. Drozdenko ha señalado que muchos de estos jóvenes soldados no muestran la voluntad de luchar, y en muchos casos, se rinden sin ofrecer resistencia significativa. Este fenómeno ha permitido a Ucrania aumentar su fondo de intercambio de prisioneros, lo que podría ser crucial en futuras negociaciones con Rusia para la liberación de soldados ucranianos capturados. La captura de estos prisioneros no solo tiene un impacto militar, sino también psicológico. Cada prisionero tomado es una muestra del debilitamiento de la capacidad de lucha de Rusia y un refuerzo de la narrativa ucraniana de que la victoria es posible, incluso en el corazón del territorio enemigo. Reacciones y preparativos en Sami La ciudad de Sami, ubicada cerca de la frontera con Rusia, ha jugado un papel crucial en la planificación y ejecución de esta operación. A pesar de su proximidad a la línea de frente, la ciudad ha permanecido relativamente tranquila desde los primeros días de la guerra, cuando fue rodeada y defendida con éxito por una milicia civil. Sin embargo, con la escalada de la ofensiva en Kursk, Sami ha vuelto a ser un punto focal en el conflicto. Las autoridades locales, lideradas por Drozdenko, han estado en alerta máxima, preparándose para un posible aumento en el número de heridos y refugiados. A pesar del éxito inicial de la operación, que resultó en solo 15 bajas el primer día, los hospitales de Sami se han preparado para recibir un número mucho mayor de heridos en los días siguientes. La ciudad ha estado bajo constante amenaza de ataques aéreos y de artillería, con un aumento significativo en la frecuencia de estos ataques en la última semana. A pesar de esto, la población local ha mostrado una notable resiliencia y apoyo a la operación militar. Una convocatoria de donación de sangre para los soldados heridos fue respondida en menos de una hora, lo que refleja el alto nivel de compromiso y solidaridad entre los ciudadanos de Sami. Impacto humanitario La ofensiva en Kursk ha tenido un impacto humanitario significativo en la región. Miles de personas han sido evacuadas de las zonas de combate, y la ciudad de Sami ha recibido un gran número de refugiados que buscan seguridad. Estas evacuaciones han sido en su mayoría voluntarias, aunque en algunas áreas cercanas a la frontera, las autoridades han emitido órdenes de evacuación obligatorias debido al peligro inminente de los combates. A pesar de la difícil situación, la población local ha mostrado una gran capacidad de adaptación y resistencia. Muchos de los evacuados han encontrado alojamiento temporal en hostales o han sido acogidos por familiares y amigos en áreas más seguras. Sin embargo, la presión sobre los recursos locales ha sido considerable, con las autoridades trabajando incansablemente para asegurar que todos los necesitados reciban la ayuda adecuada. Además, la situación ha llevado a un incremento en la demanda de suministros médicos y alimentos. Las autoridades locales, en colaboración con organizaciones humanitarias, han organizado convois de ayuda para llevar alimentos, medicinas y otros suministros esenciales a las áreas afectadas por los combates. Estos esfuerzos han sido vitales para mantener la moral de la población y asegurar que las necesidades básicas de todos sean cubiertas. Estrategia y riesgos de Zelensky El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha defendido la incursión en Kurs como una maniobra crucial para debilitar las fuerzas rusas en el este de Ucrania. Según Zelensky, el objetivo principal de esta ofensiva es destruir la logística del ejército ruso y agotar sus reservas, lo que podría cambiar el equilibrio de poder en el frente oriental. Sin embargo, la estrategia también conlleva riesgos considerables. Algunos analistas han advertido que la incursión en Kurs podría llevar a Rusia a redistribuir sus fuerzas, fortaleciendo otras áreas críticas del conflicto, como Donetsk. De hecho, ya se han reportado avances rusos en Donetsk, lo que sugiere que el Kremlin podría estar utilizando la ofensiva ucraniana como una distracción para lograr ganancias en otras partes del frente. El propio Zelensky ha reconocido estos riesgos, pero ha argumentado que la incursión es necesaria para mantener la presión sobre Rusia y evitar que concentre todas sus fuerzas en un solo frente. Según el presidente ucraniano, la clave del éxito en este conflicto radica en la capacidad de Ucrania para mantener la iniciativa y obligar a Rusia a reaccionar en lugar de dictar los términos de la guerra. Repercusiones internacionales La incursión en Kursk ha generado preocupación a nivel internacional, especialmente en lo que respecta a la seguridad nuclear. Un reciente ataque con drones cerca de la planta nuclear de Zaporizhia ha exacerbado las tensiones, con la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, expresando su preocupación por la seguridad de la planta. Este incidente subraya la fragilidad de la situación y los riesgos asociados con el conflicto en curso. Además, Rusia ha acusado a Ucrania de planear ataques en su territorio, lo que ha intensificado las amenazas de represalias. Estas acusaciones han sido acompañadas por una retórica cada vez más beligerante por parte de Moscú, que ha advertido de consecuencias severas si Ucrania continúa con sus incursiones en territorio ruso. En respuesta, Ucrania ha pedido a sus aliados occidentales que proporcionen armamento de largo alcance, argumentando que es esencial para mantener la presión sobre Rusia y asegurar la victoria en el conflicto. Sin embargo, hasta ahora, los países occidentales han sido reacios a proporcionar tales armas. Por temor a una escalada del conflicto que podría involucrar a más naciones en la guerra. Conclusión. La situación en la región de Kursk sigue siendo tensa e incierta. Mientras Ucrania continúa su avance, la respuesta de Rusia y las posibles repercusiones en otras áreas del conflicto podrían determinar el curso de La guerra en las próximas semanas. La comunidad internacional observa de cerca, preocupada por las posibles escaladas y las implicaciones humanitarias de este conflicto en curso. La ofensiva ucraniana en Kursk es un recordatorio de que la guerra en Ucrania está lejos de haber terminado y que, cada movimiento estratégico tiene el potencial de cambiar el curso de los eventos. Con ambos lados comprometidos a continuar la lucha, el futuro de la región y la estabilidad global penden de un hilo.